Lágrimas de oro, lágrimas de oro, otra canción Lágrimas de oro, a por la calle brotando, lágrimas de oro Todo tiene la culpa mi amor, de tanto cachondeo Todo tiene la culpa mi amor, vámonos de jaleo A por la calle llorando, lágrimas de oro A por la calle brotando, lágrimas de oro Llevo tangodrilo y superchango y toda la vaina de Maracaibo En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión Suena mi pueblo, suena la razón, suena cuan 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 baila y va Suenan los tambores de la rebelión ¡Gracias!